El gobierno de Puebla realizó un homenaje a Marta Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle, quienes lamentablemente y de manera trágica perdieron la vida. En la Plaza de la Victoria, a partir de las 2 y 30 de la madrugada de la tarde, fueron recibidas las carrozas ante la presencia de allegados a los fallecidos, además de una multitud de figuras políticas, entre las que se encontraron Claudia Ruiz Macié, Beatriz Paredes, Xochitl Galvez, Francisco Domínguez, Manuel Velasco, Juan Carlos, Romero Hicks, Dante Delgado, Javier Lozano y otros. En representación del gobierno federal asistió Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, SEGO, quien se comprometió a que la investigación esclarecerá las causas del siniestro. Previamente, otro de los asistentes, el ex senador Javier Lozano, quien fue colaborador de Moreno Valle, exigió que la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no escata inrecursos para esclarecer el hecho. A evento también acudió el ex gobernador Antonio Ghali Fallad, quien al hablar del incidente con algunos asistentes derramó lágrimas visiblemente aturdido por el accidente, y dijo que el mejor regalo para los ahora afinados sería que el partido Acción Nacional, PAN, partido en el que militaban, ganara las próximas elecciones estatales. Y su esposo murieron la tarde de este lunes luego de que se desplomó el helicóptero Augusta en el que viajaban de Puebla a la Ciudad de México, a causa de una falla mecánica. Con información de ADN Político y la neta noticias foto, exclusivas Puebla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.